Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Todo iba perfectamente bien en el ensayo general. El teatro de la maestranza en Sevilla, España, lucía como en sus mejores tiempos. Una compañía francesa habría de estrenar la célebre ópera Otelo del gran maestro Verdi. Se hallaban en el primer acto y cantaba Plácido Domingo. De pronto, con estrépito, toda la tramoya se vino abajo. Cien personas que estaban en el escenario corrieron despavoridas. Diez de ellas salieron heridas y una joven francesa, Annette Josette, quedó muerta en la escena. Pocas veces ocurre que todo el escenario de un teatro se derrumbe por completo. Accidentes de menor cuantía abundan en la vida del teatro. Pero que en un solo ensayo y con cien personas en escena, que todo se venga abajo, ocurre muy pocas veces. Gajes del oficio, dijo uno de los heridos. Sin embargo, amigo, podrá caerse la tramoya de un teatro. Pero es cosa muy distinta. Que se le venga al suelo a uno la estructura entera de su vida. ¿Qué hacer cuando lo que hemos pacientemente creado, edificado y cuidado a lo largo de muchos años, como ser buena posición económica, linda familia, prestigio social, agradable círculo de amistades y deleitosas actividades, se viene de pronto abajo? Cuando el médico, por ejemplo, le dice lo que usted tiene, señor, es cáncer y solo le quedan seis meses de vida. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué hacer cuando por un derrumbe económico todo lo que teníamos ganado se reduce a nada? Y casa y ahorros y trabajo quedan esfumados. ¿O qué puede hacer la señora cuando el marido, padre y jefe del hogar, anuncia que otra mujer ha tomado el lugar de ella? Los del Teatro de la Maestranza de Sevilla comenzaron pacientemente a retirar todas las tablas, telones, cables y luces que se habían venido abajo. Y a los dos días reiniciaban el ensayo. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Amigo, cuando todo se viene abajo, son dos cosas las que necesitamos. Una, por supuesto, es la solución inmediata a nuestro problema. Pero la otra, y esta es la más importante, porque permanece por toda la vida, es una fe inquebrantable en la persona de Cristo Jesús. Cuando uno sabe que Dios, en la persona de Cristo, es su amigo, la vida toda, con todos sus problemas, se hace soportable. Cristo, mi amigo, desea estar a su lado para ayudarle a través de las vicisitudes de su vida. Invítalo, mi amigo, a ser su amigo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net. Y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice, Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.